Hola a todos, mi nombre es Choy y trabajo aquí en Thermal Tech y en Latinoamérica, una generación para todos ustedes. Nuestro producto nuevo para Thermal Tech tenemos el gabinete Corpify con la liquidación y refrigeración líquida, con los colores más nuevos que tenemos, son totalmente, son siete colores y para TT Sport tenemos una línea completa de RGB, teclado mecánico por ZRGB, Ventus Z RGB y también tenemos el audífono, no sé si tú ves los colores que está cambiando, es un crono RGB y también con lo que haces es que se guarda tu micrófono cuando está jugando tu juego y también que las más nuevas que tenemos una fuente de RGB también. Ok, entonces te mostro los productos que tenemos aquí en Thermal Tech y también en TT Sport, lo veo a ustedes conllevando este producto a Colombia y listo para jugar. Un saludo a todos de Colombia, de Gamersone, aquí en Thermal Tech, Los Angeles.